¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto en esta noche de sábado. Aquí en Fútbol Picante, el Guadalajara arranca muy bien el torneo, Cruz azul pierde en la cancha del estadio Azteca ante el Atlas, el San Luis saca un importante empate a cero, Memo Vázquez se sale con la suya, parándose muy bien el equipo potosino en la cancha de Tigres, con Ángel García Toraño, Mario Carrillo, Paco Gabriel, José Luis Sánchez Solá, Felipe Ramos Rizo, y Heriberto Murrieta en esta noche aquí en el programa. Vamos a arrancar viendo a Guadalajara, gran apoyo del público, y Chivas gana bien el partido dos a cero a un equipo que la verdad es que deja mucho que desear, habrá que ver al Guadalajara con rivales mucho más importantes que Juárez, que hoy me parece que se queda muy lejos de ser un antagonista para el equipo de las Chivas, que sin embargo arranca muy bien el torneo. En esta jugada me parece que ese desvío acaba provocando que la pelota le llegue a Vega frontal y que pueda disparar sin ningún problema. Que sin embargo el palma bien. No, 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 Vega define muy bien, pero la verdad es que es un error me parece. Un desvío. La marca y un accidente quizá como lo quiera poner cada quien error o accidente y eso es un golazo. Es un golazo. Sí, la 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 finta. ¿Cómo se desmarca, no? Amaga de que va a picar, se retrasa, controla y el cambio de pierna ahí para decir pero lo de Velázquez Paco. Se quita la marca con esa finta. Sí, lo de Velázquez es muy malo. Pero yo le doy más, yo le doy más el acierto a. Yo le doy más a Macías. A Macías, sí. Pero yo no hablo de la jugada de Macías, hablo del servicio, de la asistencia, como Velázquez le gana las espaldas y cuando marca, la verdad lo hace. Chófis empieza el torneo como siempre prometedor, pero vamos a ver si finalmente se consolida por fin como un jugador importante. Hoy fue muy importante. Hoy lo fue. Eduardo López. Bueno, en realidad todo el equipo, ¿Eh? Todo el equipo fue para mí superior, más rápido, más reactivo, más fútbol, el rival. Mejor físicamente. No fue rival. No fue rival, no. Juárez, dejó mucho que desear, dio pena el equipo de Juárez, si así iba a andar el equipo de Juárez en el torneo, la verdad es que no le esperan cosas buenas al equipo de los bravos. Pero, sí, puede ser. Llevamos mucho tiempo hablando de Chivas, que si sus refuerzos, que si el equipo, que si el técnico, si Peláez, yo creo que hoy, hoy es todo, todo, toda la noche, o toda la tarde, o todo el partido. Se dio bien. Fue Chivas. Sí, sí. Chivas, 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 del principio a fin, y lo hizo muy bien. Lo hizo bien. Hoy. De hecho. Quién sabe qué pasa la siguiente semana. Hoy lo hace excelente bien. Sí, el dos a cero hasta parece corto, ¿no, Chelis? Pudo haber ganado por más amplio margen. Más que el marcador y más que el buen partido, hacía mucho tiempo yo no veía en el fútbol mexicano una muestra de lealtad de dos, de dos gremios, ¿no? Lo que es el cuerpo técnico y lo que son los jugadores. Hacia mucho tiempo yo no veía una muestra de lealtad y eso es lo que yo, lo que yo aplaudo al final de cuentas, este, el que obra bien, este, le va bien. Y estos estos jóvenes, este técnico y estos jugadores, que bien lo dijo Mario ayer. Se nota convencimiento. Se ve que hay una una química y hay una experiencia para poder sobrellevar una situación de estas. Yo, eso es lo que aplaudo. Sí. Futbolísticamente los arrasaron. Sí, yo también. Yo, yo agrego y me o me uno al comentario de Chelis porque quiero poner un ejemplo rápido y breve. Por ejemplo, en el fútbol italiano, Ancelotti respaldó a sus jugadores cuando no se no se quisieron concentrar. El dueño dijo, se tienen que concentrar, Ancelotti dijo, no, no se concentran, respaldó a los jugadores y los jugadores no respaldaron al técnico en la cancha. Y lo sacaron, Ancelotti. Y lo corrieron al técnico. Estos jugadores respaldaron al flaco Tena en el momento más complicado de Chivas y le hicieron ganar cuatro partidos de cinco. El flaco Tena, a pesar de que llegan todos los refuerzos de las súper chivas, entre comillas, multimillonarias y demás, él respalda a los jugadores y los jugadores hoy respaldaron al técnico. Porque el partido termina siendo fácil. No era fácil. Había mucha tensión, mucha presión. Porque el primer gol cae en el minuto treinta y tres. En el trámite previo a ese gol había muchos nervios, ¿Sí? Porque siempre está la posibilidad de que y si perdemos qué sucede y si cae un gol qué sucede, qué va a pasar. Todos dieron la cara por el flaco Tena, por la institución, por el público, por la playera, por ellos mismos como futbolistas. Así que hoy, para aquel que piense que tienen que llegar los refuerzos y y si ya se ganaron un lugar en el cuadro titular, sin haberse lo eh sin haber mostrado en la cancha que ya pueden vestir la playera de Chivas, yo creo que le doy la razón al flaco Tena y me uno sin lugar a dos al al comentario del Cheriz. Creo que es el primer paso, falta muchísimo, pero el primer paso fue muy bien dado. Yo no le quito mérito a Guadalajara, me gustó mucho lo que vi de Guadalajara, porque ahora sí vi jugar este plantel mejor que lo que hacía antes. Entiendo que el cierre de Guadalajara fue bueno, pero hoy los vi jugar mejor. Lo demasiado se acaba resultando le hoy a Guadalajara, después hace tres cambios, y esos tres cambios son de futbolistas que llegaron, pero no tuvo rival. Eso sí. Estaba la fiesta puesta hoy para que todo mundo se entusiasma. Por eso digo, hay que verlo con un rival más fuerte, ¿no? Para que me diera la cita. Si dicen que el rival era complicado, yo respeto, pero no, no, los lugares complicados es Monterrey, Tigres, América, León, Santos, o sea, Juárez estaba hoy la fiesta muy, 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 muy preparada y adecuada para que Guadalajara gana el partido. Y eso hizo, apenas hizo lo que necesitaba. Con todo respeto a Juárez y a su directiva y a los jugadores y a todos. Desde ayer que pasaron unas imágenes de que llegaban y ganaban al aeropuerto, ¿no? En las fachas que llegaban, iban perdiendo 2-0. Ya iban perdiendo 2-0, vaya, no puede llegar un equipo de primera división a un aeropuerto en esas fachas. Ya te lo, no, vaya. Son detalles sutiles, pero que sí. No, no, vaya, es que caramba. Y sí, y en la cancha no se vieron. Yo, no, 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 no. Veíamos al San Luis. Mucho más. Aferior a Tigres. San Luis intentó y atacó y tal. Aquí Juárez estuvo metido atrás y Guadalajara un momento en el que le dio toque y no tenía rival. Muy bien lo de Macías, Brizuela se tira un muy buen partido. Sí. Acaba jugando, hoy, hoy no tiene Calderón participación, que era una de las dudas, iba a jugar como lateral por izquierda, pero la verdad es que Toño Rodríguez no tuvo una. La Chófis lo comparto un muy buen partido. Sí. Pero para variar. Hay que esperarlo. Pero para variar, a la hora que hay que definir, no define. Hay una que tiene a un metro. Sí. Para poder. El segundo tiempo, claro. Hacer el tercer gol y la acaba volando. Sí. Sí, y generalmente arranca bien, es una promesa latente del fútbol mexicano, pero no acaba de consolidarse. Vamos a ver si después de este inicio que ha tenido la Chófis, por fin tiene la regularidad que desespera. Todo esto, ¿te gustó? Sí, ¿te gustó o no te gustó? Me gustó, pero no hubo rival. No hubo rival. No, pero para la bailada se necesitan dos. ¿No? Y hoy Guadalajara. No, no, no. Para bailar se necesitan dos. Fue más rápido. Sí. Más reactivo. Sí. Más dinámico. Sí. Tocó la pelota. No dejó que la tocara el rival. Sí. Jugaban de espaldas. Sí. Oye, poco a poco se lo fue comiendo. ¿Contra quién? Sí, ¿no? Contra un equipo que no tuvo nada de eso. Bueno, pero para eso se necesita. A ver. Una pregunta, ¿en qué compitió Juárez hoy? No, pero a ver. Compitió de fuerza. No, pero es muy fácil decir. Es muy fácil. Hay que evaluar también contra quién se juega. Es un buen rival, ¿eh? Es que es muy fácil hablar hoy. Fragal, buenos jugadores. Alguien suponía que Juárez iba a competir hoy. No, pero a ver. No, no, no. El turno. Yo, yo, yo. Luis Hernández. Bueno, quitando su llegada al aeropuerto. El triago. El nivel de selección. Oye, tenía un buen equipo, Juárez. Es que es muy fácil, ya que terminó el partido, decir no hubo rival. Yo creo que ese no es el análisis. No, es que no lo hubo, Paco. El primer gol cae al minuto treinta y tres. Pero no importa. ¿Cómo no importa? Puede caer al ochenta y haber llegado veinte veces como muchas veces. No, 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 no. No, perdón. Llegaron. Si tú me dices al minuto quince ya iban tres a cero, te la compro. El primer gol cae al minuto treinta y tres. Y es cierto, y es cierto, inmediatamente cae el segundo, que además es un golazo. Porque yo insisto, lo demás es un golazo. ¿Cómo amaga? Que va al primer poste, se retrasa, se desmarca, controla, cambia la pierna, y define. No va a haber oportunidad, Paco, pero si no es la jugada por derecha, ¿cómo se regina y la marca? No, no, no importa. Lo demás es extraordinario. Lo demás es. Pero la definición. Yo hablo de la definición. La definición es espectacular, demasiado. Muy buena. Y a partir de ahí, sí, Chivas amo y señor. No. Pero hasta el minuto treinta y tres, sí había un rival. Bueno, Ángel. Entonces, Juárez va a ser de los candidatos. Quería comentarle, Ángel, que se lo fue comiendo de menos a más. Es que lo trabajó. Se lo fue. Es que lo trabajó. Es que no era tan fácil. Yo no digo que no se lo haya comido. Se lo fue comido. Pero se lo comió sin ningún problema, es lo que digo. No, pero. ¿Cómo que se tiene un problema? Es imposible ganar sin ningún problema. Es imposible. Habrá que hacer un análisis y ya lo vemos cuando Guadalajara tenga que enfrentar. Sí, pero hoy tenemos que hablar del partido de hoy. Claro, entonces el partido de hoy. Sí. El resumen es Guadalajara muy bien. Sí. A mí me gustó lo que vi de Chivas. OK. Pero la verdad es que lo que vi de Juárez. ¿Cuántos? Si está bien. Pases. ¿Cuántos? Pero el primer gol cae el minuto treinta y tres no se nos olvide. Pero no importa. ¿Cómo no importa? ¿Por qué? ¿Qué tiene? Porque muchas veces el partido se puede definir el minuto diez. O sea, es que eso de que trabajó el partido y tal, entendemos, lo trabajó. Hoy Guadalajara no tuvo rival. No, es que sí tuvo rival. Bueno, para mí no tuviera rival. Si no tuviera rival. ¿Te acuerdas quién no tuvo rival? Tigres cuando los jugadores de Veracruz no se movieron. Ah, no. No, no. ¿Sí? No. No tuvo rival. O sea, entonces lo que entonces ¿qué pasó? Que Tigres metió dos goles al minuto cinco y al minuto seis y se acabó el partido. La evaluación del partido. Acá no. Acá durante treinta y tres minutos tuvo un rival y después Chivas. Si tú quieres fortuito o circunstancial porque hay un rebote de la cerda que le cae y que define muy bien Alexis Vega. A partir de ese momento Chivas es a muy señor. Para mí el marcador es hasta corto. A los dos minutos cae el segundo gol que es el de Macías y ahí se acabó el partido. Para mí el marcador es hasta corto. No lo sé. Pero díganme qué hizo bien Juárez. Si queremos destacar algo de Juárez. No, no, no. Usted, aquí hay, aquí hay. No, porque le quitas, sí le quitas mérito a Chivas. No, no le estoy quitando mérito a Chivas. Sí, claro. Dices que no juego. Es que yo creo que vamos muy rápido. No, no. Porque, porque. Es que estamos hablando de hoy. En el fútbol mexicano pasa eso. No, estamos hablando de hoy. La próxima semana si le va mal. No, no, no. Vamos a decidir. De mucha atención. Hasta la próxima semana veremos. Sí, claro. Ah, no, y bueno. Y complementar nada más que cuando entran los jugadores le dan más consistencia, más continuidad a la dinámica y siguió el Guadalajara trabajando igual y mejor. Con entrada. Se había caído un poco, Mario. Y se había caído un poco. Y entraron los tres y otra vez dan para arriba. Pero fíjate. Antuna. El segundo tiempo hay un rato el que partido. Antuna entra. Se pone medio aburrido. Antuna entra. Hasta eso el flaco Tena. Hasta en eso el flaco Tena. Muy certero. Antuna entra por Brizuela. Que Brizuela había hecho un partidazo. Sí. Pero lo pone en la posición. Antuna lo pone en la posición donde mejor te va a dar. Donde más te va a rendir. Que es por derecha. Donde también ahí juega Brizuela. O sea, hasta el momento el flaco Tena ha sido impecable. Y sabes qué, Paco, de lo que dices. Decía Ricardo Peláez, mencionaba de la competencia en las posiciones. Hoy los tres cambios que hace son en las posiciones. O sea, voltea y saca a Vega para meter a Angulo. Angulo. Sí. Mete a Angulo. Que se ubica en la posición izquierda donde jugaba Vega. Saca a Brizuela para meter a Antuna. Sí. Y mete al Gallito. Sí. También con medio campi. O sea, le acabó saliendo todo. Sí, de acuerdo. Pero yo insisto. Yo creo que hay que irse con con calmita. Es que estamos con calmita. No. O sea, yo no veo aquí nadie saca ni trompetas. Sevilla con la bandera y chiva chiva. No, no, no. Amatraca, no. No hablamos el partido de hoy. Vamos a escuchar. No te emociones, no te hablé en la Navidad, por respeto. Ok. Este, pues ya sabes por qué. Yo sé. Pero, oye, disfruta un buen fútbol. Me gustó. Vamos a escuchar a Luis Fernando Tena y damos la bienvenida al público de ESPN Deportes que a partir de este momento nos está ya sintonizando en esta noche de sábado. Habla el técnico de las chivas rayadas del Guadalajara. Sí, no es una cuestión de de lealtad o de agradecimiento como se ha manejado mucho en algunos programas en redes sociales. Yo siempre estoy ahí de chismoso en los twitters y todo lo que ponen. Vi que se armó mucha polémica y que muchos decían que los refuerzos tenían que jugar y otros que estaba bien, que se esperaran. En fin. Es una cuestión de funcionamiento colectivo. O sea, los que vienen jugando desde el turno anterior, aunque fueron solo ocho semanas, ocho partidos, pues tienen un funcionamiento mejor, ¿no? Tú me dices, oye, es que Antuna es muy buen jugador. Estoy de acuerdo, soy un jugadorazo. Pero el conejito Brizola también es. Los otros van a ir ganándose su lugar poco a poco. Estaban muy contentos con el plantel. Hoy fue muy buena la entrada de Antuna y de Canelo. Nos refrescaron por los costados. Y así se va a ir dando. Estamos, en general, pensamos que tenemos un equipo muy fuerte y que los jugadores son los primeros en darse cuenta de la competencia que hay, ¿no? Sí, del Pocho Guzmán ya hemos comentado, es un asunto personal y es todo lo que puedo decir. Ya en próximos días tendrán más noticias y más aclaraciones. Mucho se ha hablado de este tema, mucho se ha especulado y elucubrado en torno a Víctor Guzmán. Guzmán, jugador del Guadalajara, que no apareció en la lista de convocados para este partido. La mesa de información de ESPN nos dice por lo pronto que no se trata de dopaje, sino de un tema personal y en la semana se sabrá un poco más con respecto al futuro de Guzmán, que está de regreso en las chivas y que ha dado mucho de qué hablar por su ausencia en esta primera convocatoria para jugar contra Juárez. Es que la otra versión es que estaba molesto porque no iba a iniciar el partido. Que yo tengo mis dudas, la verdad. Esa es la que menos creo, ¿no? No, 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 no puede ser exigida. Hay una un porcentaje que solamente lo que compras en diciembre o que contratas en diciembre solamente te pega el 20%. Oye, a Chivas le pegaron cinco. Cinco de once, ¿no? Cinco de los que trajo. Trajo once, ¿eh? Sí, son once en total, ¿no? Se me hace mucho, pero bueno, si son cinco de once es el cuarenta y cacho, por ciento. Y por otra parte, Chelis, la sensatez y la cabeza fría y el oficio de Luis Fernando Tena para hablar como es su costumbre en una conferencia de prensa. Como dice Paco, un trabajo impecable hasta el momento que le permitió librar el torneo anterior, a pesar de que no clasificó a la liguilla, y quedarse para este torneo con un plantel mejorado. Yo hay dos cosas. No una gran potencia, pero mejorado. Dos cositas para agregar, ya decía lo de Chelis y Paco, también lo mencionaba, el tema de encuentro, de solidaridad entre el cuerpo técnico y futbolistas. Hoy el aficionado de Chivas, yo desde hace rato no lo veía tan entusiasta. O sea, el aficionado de Chivas, hoy se presentó en el estadio, casi estaba lleno el estadio. Hoy el aficionado de Guadalajara le está dando ese voto de confianza al futbolista de Guadalajara, al dueño, en este caso, ahora Mauri del Guadalajara, porque hace rato no le creía el aficionado de Guadalajara, ni al equipo, ni al cuerpo técnico, ni a los futbolistas. Y eso sí le puede beneficiar a Guadalajara. Porque si algo perdió Chivas desde hace rato, fue la confianza. Eso se llama... Y la autoestima. Ganar doble. Ganar doble. Hoy la recuperó. Esa es la importancia del partido. Chelis, son Antuna, Madueña, Macías, Vázquez, Calderón, Guzmán, Peña, Angulo y Cisneros. ¿Cuántos son? Son nueve, no once. Pero de cualquier manera, cinco de nueve. No, no, cinco lo hicieron estupendo. No, no hay porcentaje elevado. Y hasta que termine la temporada, o sea, la temporada regular y si califican a Liguilla, hasta que termine la Liguilla para Chivas, podremos decir si funcionaron o no los refuerzos. Sí, claro. Si fueron muchos refuerzos o estuvo bien. Si lo que está haciendo el flaco Tena de dejar a los jugadores que ya venían jugando con él está bien o no. Sin embargo, hablando del partido de hoy, yo creo, y del trabajo del flaco Tena ha sido el adecuado. Ha sido el adecuado en todo, en cómo se expresa, en su congruencia y destaco nuevamente el tema del jugador, porque aunque él diga que no, sí hay una lealtad. Y el futbolista, te hablo por ejemplo del caso del Chapo Sánchez, lateral derecho que ha tenido muchísimas lesiones, muchísimas lesiones y que nadie pensaba que iba a ser el titular ahora con el flaco Tena. Y ahí está, se juega la vida, ¿eh? Y cuando tú tienes, y lo saben mejor los técnicos, Mario y el Chelis, cuando tú tienes un plantel que se juega la vida por ti, futbolísticamente hablando, estás del otro lado, ¿eh? Estás del otro lado. Porque en cualquier fútbol en el mundo siempre hay uno o dos futbolistas diferentes a los demás. El resto, la media es muy pareja, ¿eh? Son futbolistas profesionales. Pero si el jugador está de tu lado como técnico, ya vas adelante, ¿eh? El propio Conce, Paco. Conce, Paco, tiene un buen partido. Es más, Beltrán se acaba molestando cuando lo sacan. Sí, sí, sí. Que va a ser normal. Sí. Yo soy de los que piensan que van a acabar jugando los refuerzos. Está bien. Yo soy, así arranca el torneo. Ya veremos. Yo creo que tarde que temprano los que van a aparecer va a ser Calderón. Te van a decir, te van a decir los jugadores que hoy están de titulares, te van a decir, ya veremos. Ya veremos. Claro, claro. Hoy ya veremos. Estos siete días para el próximo partido te dicen, ¿por qué me vas a sacar? Claro. Es que ahora menos, ¿eh? Ahora menos, ¿eh? Ahora menos. Claro. O sea, si Guadalajara gano hoy. Claro. 2-0, me imagino que... Sí, pero tampoco si pierdes el técnico, y más cuando tienes la experiencia del flaco Tera, vas a ser limpia. Ahora sí, salgan todos y que vengan los refuerzos. No, 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 claro. Tampoco es así. Y también hay que destacar la respuesta del público, porque el público ha tenido... Un divorcio. Un divorcio, un alejamiento, y hoy fue extraordinario el respaldo y la cantidad de gente que fue a ver el Guadalajara pensando que por fin este torneo las chivas van a despertar. Felipe, qué gusto saludarte, buenas noches. Hola Beto, igualmente buenas noches a todos. Antes de ver el análisis de este partido, creo que Eduardo Galván es la muestra del árbitro que no quiere aprender. Yo lo vi desde que debutó hasta el día de hoy y sigue siendo ese árbitro correlón. No tiene ubicación, no tiene lectura de partido, no se sabe anticipar y por eso tiene que sustituir todas esas limitaciones por correr demasiado. Desafortunadamente ni él ha querido mejorar y sus visores o sus instructores no lo han ayudado. Hoy afortunadamente no repercute en el marcador, pero hay muchas faltas que tiene que amonestar. Exagera por momentos en aplicar la ventaja y no regresa a amonestar. A Brizuela lo taparon a patadas, igual que a la Chofis, y no se percata, inclusive los jugadores, vean a Brizuela lo que le va a decir, dice una, dos, tres, cuatro faltas y no hace nada. Entonces, ¿en qué está convertido? En un pita faltas. Esta es tarjeta amarilla y únicamente sanciona la falta, a la Chofis, que le pegaron fuerte. Esto es tarjeta amarilla y tampoco amonesta. Es tarjeta, jugadas reglamentarias que no quiera amonestar y por eso de repente el partido se le convierte un poco ríspido. Esto es también de tarjeta y no la muestra. Muestra tarjetas por cosas insignificantes y eso hace que no pueda controlar el partido. Tienen que mejorar demasiado, tienen que ayudarlo. Si no, pues con 39 años no le veo futuro para nada. Y agrégale, Felipe, que ni siquiera es un partido complicado. Aparte. No fue complicado, ¿no? Aparte. Es que el partido... Y ve la cantidad de patadas que hubo. No lo fue. Sí, entonces, si tiene un partido bravo, no va a poder. Tienen que mejorarlo, tienen que sentarse con él, decirle en qué está fallando para que mejore. Ya hablaremos de Orbelín también en esta jornada sabatina. De Cruz Azul el que pierde en la cancha del Estadio Azteca.